¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Rochi y bienvenidos a mi canal. Ya sé que este no es mi primer video, pero pues sí es la introducción como tal a mi canal. Esto va a ser un video muy rápido, es solamente para contarles pues quién soy y qué onda conmigo, por qué estoy bailando y pues cuál es el propósito de todo. Algunos de ustedes ya me conocen, algunos de ustedes no, pero pues yo soy Rochi, así es como me dicen todos, no es mi nombre verdadero, pero pues ya me acostumbré y ese es el apodo que me gusta y pues ya se me quedó. Tengo 19 años y soy mexicana y pues desde que me acuerdo siempre me ha gustado bailar, desde chiquita siempre he bailado, he estado en grupos de danza regional en específico y también estuve en algunos de danza moderna, pero pues a mí siempre me ha gustado bailar y creo que tengo como mi propio estilo por ahí. Entonces hace unos meses o tal vez ya un año se me ocurrió esta idea de como empezar a grabar videos y todo pasó porque a mí siempre me ha gustado improvisar y luego cuando trataba de replicar esos movimientos se me olvidaban, entonces pues yo pensé que una buena solución sería grabarme. Y pues dije, si ya me estoy grabando creo que no pasaría nada si lo subo a YouTube o algo, pues si alguien se tapa con mi video y le gusta, pues perfecto, ¿no? Entonces así empezó todo, mi primer video tuvo pocas visitas, pero pues eran más mis amigos y vi que empezaron a llegar más y más y pues vi que tenía un buen feedback, por así decirlo. Y entonces me clavé con la idea de empezar a grabar más coreografías y todo y pues hasta hace poco tuve un video que ya tuvo 2.000 visitas y se me hizo algo sorprendente. Entonces pues dije, creo que ya es un buen momento para decir quién soy y pues darme a conocer un poquito mejor con ustedes. Pues espero que les gusten mis videos, que les guste como bailo. Yo no tengo algún estilo en específico, no es como que contemporáneo, hip hop, sino yo tengo como que mi propio estilo, meto un poco de todo y pues eso es lo que yo hago. Entonces los que me estén viendo, espero que les gusten mis videos, que sigan viendo y que estén conmigo a lo largo de este canal. Gracias. ¡Baila conmigo! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿No? ¿Por qué pregunto cómo están? Quita eso, quita eso. No nosotros, ¿no? Yo soy Rochi. Es que se desenfoca. ¿Cuándo bailo? Sí. Ok. Cuando pasa eso, aprietas este de acá. Gracias. Muchas gracias. ¡Buenan!